La agilidad tiene el envase pequeño. Muy bien, a bailar rock and roll. Galán indiscutido. ¿Dónde estabas? ¿Verdad? Piloso como un antes. Vamos a mostrarles algo de rubeza innecesaria. Y algo sensible. ¡No me llames notito! ¡Way, free! Agilidad condensada. El escuadrón de superhéroes. Restreno VIP este viernes a las 4 de la tarde en Colombia. Seguiremos peleando. Es lo que nos hace él.